Hola, soy Natalia Pérez y te voy a dar un tip más de belleza para el planeta. En esta ocasión vamos a hacer algo decorativo para el día de Halloween, muertos. En cada país le dicen de formas diferentes. Estaría muy padre que nos compartas en tu país cómo se dice, cómo festejan, o sea, cómo es la tradición. Por ejemplo, yo soy de México y aquí en México hacemos altar de muertos y tal la cosa. Veo que hoy en día ya que esto está más mezclado entre los países y eso es muy padre porque la diversidad de culturas se expande. Bueno, pues vamos a hacer algo muy fácil y muy sencillo. Vas a encontrar todos estos patrones en la página de Facebook de Comunitecnia. Los bajas tal cual, así como está. Los recortas así súper fácil. Vamos a ocupar un poco de pegamento blanco o puedes utilizar el pegamento en barra que tiene como un poquito de menos pegamento. Te vas a ir así todo el contorno recortándolo hasta que te quede de esta forma. Ya que lo tenemos así, lo único que vas a hacer es tomar un rollo de papel de baño. Con tu dedito vas a agarrar muy, muy, muy poquito pegamento. De esta forma. Lo menos que se pueda para que sí pegue, pero obviamente ya cuando sea momento de utilizar el papel, pues no tengan ningún problema de que se quedó pegado todo, ¿no? Entonces muy poquito pegamento vamos a poner o con el pegamento en barrateo que también es muy bueno. Yo lo que hice, diluí el pegamento y ya de esta forma quedó mucho más blandito y menos pegostioso. Si no, también lo puedes hacer con un poquito de cinta adhesiva. Entonces, si te das cuenta, yo ya les eché y lo que voy a hacer es pegarlo sobre, pero ya como que se secó un poquito el pegamento. Entonces de esta forma, en el momento que vayamos al baño no vamos a tener ningún problema porque se lo podemos despegar fácilmente. Y de esta manera podemos pegar como los fantasmitas que estarán en el baño. Listo, ahí tenemos uno. Y bueno, podemos hacer mil caras, es más, si quieres también te puedes inspirar y agarrar y hacer algunas cuantas. Te recomiendo mucho que sea pegado y no pintado porque si lo pintas, pues va a ser, pues ya no se va a poder usar ese papel de baño y pues la idea no es gastar, ¿no? Sino la idea aquí es hacer algo divertido y poderlo utilizar y sin ningún problema. Por ejemplo, este es... Entonces recuerda, en la página de Comunitecnia de Facebook puedes encontrar los patrones y desde ahí los puedes bajar para recortarlos y aplicarlos sobre tu papel de baño. Cuando tengas que ir al baño nada más lo despegas y listo, no pasa nada. Es totalmente decorativo y no pasa nada, no te va a afectar. Soy Natalia Pérez y este fue un tip más de belleza para el planeta. ¡Suscríbete al canal!